Hola, me llamo Adriana Segovia y soy el jefe de producto de marca propia de refrigerados de Carrefour. Me gustaría hablaros de nuestro surtido de gazpacho y salmorejos de nuestra marca. Tenemos un total de 15 referencias en nuestro surtido. Se elaboran con verduras frescas, con aceite de oliva y se someten a un suave pasteurizado para asegurar la calidad de los productos y mantenerlos en las mejores condiciones posibles. Nuestros clientes pueden encontrar gazpacho, gazpacho suave elaborado sin pepino, salmorejo en formato brick de un litro o si lo prefieren, tienen la opción de un cómodo envase de tres bricks individuales. Tenemos una alternativa reducida de sal y una opción de gazpacho Carrefour Selección elaborada con tomate raf seleccionado. Para los consumidores guío tenemos una alternativa tanto de salmorejo como de gazpacho en versión eco. Como novedad de esta campaña y para completar nuestro surtido de gazpacho y salmorejos frescos vamos a lanzar dos referencias en formato botella de 330 mililitros. Este formato es muy práctico y se puede consumir en cualquier lugar. Además está elaborado con verdura fresca, aceite de oliva y no está pasteurizado lo que mantiene mucho mejor el sabor original del producto. Todos nuestros gazpachos frescos están envasados en botellas 100% reciclables y con un 52% de plástico reciclado. Esperamos que encontréis el formato que más os guste y que mejor se adapte a vosotros.